No podía evitar pasarme por el estudio. Me moría de ganas de estar un rato juntas. ¿Y tú qué te crees? Que yo no quiero verte. Espero que sí. Pues claro, pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser discretas. Deja de regañarme. Y disfruta el momento. Está bien. Pero solo unos minutos. O un poquito más. No puedo volver ahora con mi madre. No sabes lo pesada que está con el tema de encontrarme un pretendiente. Como si yo necesitara tal cosa. Lo sé, pero vas a tener que seguir en la corriente. No, sí, ya he conocido a uno. Me tiene concertado una cita con un segundo. Y este le tiene más interés. Su familia está bien posicionada. Tiene muchas expectativas en él. Bueno. Tu madre siempre ha querido buscarte una buena boda. Sí, pues va a estallarle. Pero que no note tu desinterés, ¿de acuerdo? Seguirle el juego a tu madre es lo único que nos puede permitir permanecer juntas. Ya, no sé. Tendré que fingir interés por conocer a esos caballeros. Pero eso no cambia nada entre nosotras. Lo hago solo por mantener las apariencias y que no sospechen. Lo sé. Pero tienes que obedecer a Felicia. ¿Me oyes? Bueno, quiero enseñarte algunos de los dibujos que he hecho nuevos. A escondidas. No quiero abandonar mi vocación. Como tampoco quiero dejar de ser tu amante. Eres muy buena para ambas cosas. Así que no abandones ninguna. Guau. ¿Tienes cuadros nuevos? ¿Estás pintando mucho? Sí, bueno. Al parecer últimamente estoy muy inspirada. ¿Y puedo verlos? No, lo que tienes que hacer es irte a casa. Más tarde. Me encanta el tratamiento de color que le has dado a este. La elegancia y la alegría que tiene es digna en un paisaje de matiz. A ver este otro. Este me gusta más. Me recuerda a una mañana de verano. Los domingues cada vez llevan peor la noche. Este es el mejor. A pesar de que en un principio pueda parecer tenebroso, me gusta mucho la melancolía que desprende. ¿Qué querías transmitir con esta pintura? Pues... Muchas cosas. La pinté cuando trataba de olvidarte. Pero bueno, ahora no es momento de hablar de eso. Me da mucha pena decírtelo, Camino, pero no puedes estar tanto tiempo aquí. Tienes que irte a casa. No puedo. Necesito estar a tu vera, Maite. Me despierto a mitad de la noche pensando en ti. En tus besos. En acariciar la piel. Con mis labios. Y hasta puedo sentir el olor de tu pelo. Te ruego que no continúes. No tengo tanta templanza como para escucharte y decirte que te vayas. Pues no te reprimas. Las dos sentimos la misma pasión. Sí, pero tenemos que ser más cautas. Si queremos que lo nuestro dure. Vete a casa. ¿A qué? ¿A tener que soportar a un pretendiente repeinado que me habrá buscado a mi madre? Nada menos que Rosina le está ayudando a escoger candidatos. ¿Cómo? No te burles. ¿Rosina? ¿No te doy ni un poco de pena? Sí, muchísima. Mira. Uy, uy, qué pena me das. Te lo dije. Vamos, escóndate. ¿Ya va? ¿Cesario? Pues no, no sé dónde está. ¿Es urgente? Su madre la está buscando. Pues no puedo decirle ni dónde está ni cómo localizarla, lo siento. Qué raro. Unos vecinos me han dicho que la han visto en la calle, muy cerca de aquí. Bueno, cerca de aquí no es aquí. Ah, claro, claro. Era una posibilidad. No sé si sabe que ya no le doy clases. Algo he oído. Pero eso no significa que dejen de verse. Entre ustedes ha habido buenas migas y pueden quedar a tomar un café de vez en cuando. Ah, pues no, no, no. Llevo días sin verla. Bueno, de todas formas, gracias. ¿Nayde qué? Me avisará si tiene noticias de ella. Por supuesto, pierda cuidado. Con Dios. Con Dios. Ya puedes salir. Qué pesado. Es tu madre que te busca. Pero no. Dios cosa de ese corre, va y dile. Vamos, vete. Dame un beso. Vete ya. Camino, ¿estoy hablando en serio? Vete al restaurante y tranquiliza a tu madre. Haz el favor y no vengas en unos días. Dime que me echarás de menos. Dímelo o no me iré. Adiós. Vamos. Yo también a ti. Doña Felicia, ¿qué hace aquí? ¿Sucede algo? Ya lo creo que sí. ¿Acaso no tiene usted vergüenza? ¿Qué clase de mujer se cree que es? Pues la clase de mujer a la que no le gusta que entren en su casa para insultarla. Descuide. No la voy a entretener en demasía. Tan solo he venido a decirle que deje en paz a mi hija. ¿A camino por qué? No trate de negarlo. Sé que sigue asistiendo a sus clases a escondidas. Ha hecho demasiado daño a mi familia. Así que le exijo que deje de verla de inmediato. Disculpe, doña Felicia, pero yo no la obligo a nada. Además, no la he perjudicado ni a ella ni a su familia. Se equivoca. Es usted la que se equivoca tratando a camino como a una niña, aún sometida a la autoridad de sus padres. Le guste o no, ya es mayorcita para tomar sus propias decisiones. ¿Pero quién es usted para decirme a mí cómo debo tratar a mis hijos? No. Tan solo la estoy aconsejando. Y debería hacerme caso. Si no quiere perder su cariño. Es usted la que debe medir sus palabras. ¿Pero quién se cree que es? Le ruego que se calme. Lo haré cuando me venga en gana. Sí, es posible, pero no en mi casa. Haga el favor de marcharse. ¿Ahora me está echando? No, es usted la que se ha echado a sí misma, con su actitud. Madre, ¿tenía pensado llevarlo al herrero para que le arreglen el asa que se le ha roto? Sí, ¿necesita que haga algo antes de irme? Tardaré un poco. Y como Emilio no vuelve hasta la tarde. ¿A dónde vas? Al herrero, ya se lo he dicho. No, no vas al herrero. Vas a ver a la pintora esa que te calienta la cabeza. ¿Qué dices? ¿Eso no es verdad? Que a mí no lo sé todo. He hablado con Maite y le he dicho que te deje en paz. ¿Que he hablado con Maite? ¿Pero cómo se le ocurre? Soy tu madre y puedo hacer lo que considere mejor para ti. No tengo por qué darte explicaciones. ¿Cómo he podido hacerme esto? ¿Yo? ¿Eres tú la que me tiene que explicar por qué me has mentido? Has seguido pintando. Y te has seguido viendo con Maite a escondidas. Maite es mi amiga. Y he ido a su casa para enseñarle mis últimos trabajos. ¿Qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo? Que me has mentido. Me dijiste que habías dejado atrás la pintura. Y es mentira, hija. Es mentira. Le prometo que lo he intentado. Pero no puedo. Es algo que me nace de dentro. Que lo necesito para expresarme. Camino, por favor. No hablas tú. Habla más bien Maite. Y sus delirios de artista. No son delirios. Es la verdad. Te prohíbo que continúes pintando. Olvida a esa mujer lo antes posible. ¿De acuerdo? Me he citado con todos los pretendientes que me ha puesto por delante. ¿Qué más quiere? Quiero que me obedezcas de una vez. Y que te dejes de estupideces. Es todo lo que me hace feliz. Madre, ¿no lo entiende? Soy tu madre, Camino. Y sé lo que te hace feliz. Y lo que te deja de hacer feliz. Eso estoy una retrógrada sin remedio. Una insensible. ¡Y la odio! ¡Basta! Perdóname, no quería venir. No te preocupes, no me molesta. Es que llevo toda la mañana dando vueltas en la calle. Nunca antes me haya puesto la mano encima. La odio. No, no debes hablar así de tu madre. Oyes, ella puede pegarme y yo no puedo odiarla. Camino, estoy segura de que la habrá dolido más que a ti. No la justifique. Es una ignorante. Una estrecha de mira sin inspiración ninguna en la vida. No, no digas eso, por favor. Tu madre es una mujer de otra época. Que ha crecido con unos principios y lo único que quiere es que siga sus pasos, nada más. ¿Sus pasos? Vivir encerrada en un negocio esclavo. No, gracias. La mentalidad de tu madre es la de la mayoría de la sociedad. No puedes pretender que a su edad entienda otra manera de ver la vida. Me da igual. No pienso pasar ni un minuto más de vivir al lado de esa mujer. Camino, entiendo tu indignación y tu rabia. Pero es tu madre, ¿te guste o no? No, ya no. No mereces ser mi madre. Lo que dices no tiene sentido. ¿Me oyes? Tienes que volver a casa. Esa es la única salida. Quiero quedarme contigo. Por favor, déjame estar. No, no. No te molestaré, te lo prometo. No, eso no es posible. ¿Por qué no? Yo te amo. Y yo también a ti. Pero no puedes comportarte como una chiquilla inmadura. Tienes que seguir los dictados de tu madre, te guste o no. Aunque te contraríen. Tú me enseñaste a no dejarme someter por nadie. No saques las cosas de contexto. ¿Me oyes? Ya eres mayor como para saber que no vives en una isla desierta. Sino en una sociedad cerrada de mente. Tanto o más que tu madre. ¿Qué podemos hacer entonces para ser felices? Ser hábiles. Sortear las dificultades para intentar ser libres. Ese es el camino. Si no, podemos tener muchos problemas. ¿Me entiendes? Venga, cálmate. Y cuando tengas fuerzas, vuelves a casa con tu madre y con tu hermano. No sé si podré. Sí, claro que podrás. Y ya verás como el tiempo lo soluciona todo. Las cosas se van a arreglar. Ya verás. Yo solo quiero vivir nuestro amor. Yo también, pero tenemos que tener cuidado. Camilo, hija. ¿Dónde te habías metido? Camilo, ¿no te das cuenta de que no puedes desaparecer así como así? He estado a punto de ir a comisaría y poner una denuncia. He ido a pasear a los jardines del príncipe. Créeme, hija. Jamás te habría puesto la mano encima. Pero lo hizo. No me dejaste otra opción. A una madre se le debe respeto. Nada justifica lo que me dijiste. Dilo, ¿crees que soy una ignorante que no sabe nada de la vida? Pues te equivocas. He vivido lo suficiente. Y sé perfectamente lo que estoy haciendo. Eres tú la que no tiene ni idea de la vida. Imponer su razón con la fuerza dice poco de usted. Ya estamos con las frases radichas de Noite. No te das cuenta de que te has olvidado el sexo. Deje de culparla y admíralo. Ya no soy esa muchacha callada y sumisa. He madurado y sé lo que quiero. Qué ignorantes sois los jóvenes. Pensáis que lo sabéis todo. Cuando ni siquiera habéis vivido lo suficiente. Escuchad a los adultos. Hacedles caso. Hija, por favor, no te das cuenta de que estoy haciendo lo mejor para ti. He vuelto a casa. ¿Contenta? Pero le advierto de una cosa. Nada volverá a ser como antes. Si vuelvo a ponerme la mano encima, me iré para no regresar jamás.